El cine es riquísimo, ¿no?, porque ahí aparece la humanidad de él, los sueños, lo que viene para adelante aparece con una fuerza, con una claridad maravillosa, y yo le voy a pedir a Day que lo ponga para poder desmenuzarlo. El cierre del programa lo va a hacer el Pepe, leyendo una cita de Borges, que es bellísima, pero ahora como para tener un tiempito para desmenuzarlo y para que los oyentes manden audios, mensajes, lo que quieran, le pido a Day que ponga este audio donde aparece con mucha fuerza la humanidad de él, sus sueños, y de verdad que a los que nos estén escuchando, a los que estén pasando por la radio, quédese, y a los compañeros, compañeras que siempre nos siguen, bueno, acá va un regalo, porque la verdad que este audio que viene es maravilloso, es para disfrutarlo. Así que Day, mandémoslo, y a la vuelta del audio con Eugen hacemos un ida y vuelta. ¿Dónde? ¿A vos sueñas pendientes, Pepe? ¿Eh? ¿Tenés algún sueño pendiente? ¿A vos sueñas lo que te quedó pendiente? ¿Si me quedan cosas pendientes? Un sueño. Ah, pero los hombres tenemos más sueño que lo que podemos concretar, siempre vamos corriendo de atrás. No, hay mucha injusticia, mucha cosa todavía. Sí, pero lo importante es que venga otra generación de militantes. Porque la lucha no va a terminar nunca. Jamás vamos a tener un mundo perfecto, todo arreglado, parejito, porque además si fuera así sería muy aburrido. Claro. Muy aburrido. No, vamos a tener un mundo siempre con problemas, y siempre va a haber cosas para luchar. Siempre va a haber. Ahora la generación de ustedes va a luchar por disminuir el horario del trabajo, vamos a luchar porque algunas máquinas paguen impuestos, porque vos vas a ir a un supermercado y resulta que te despachás vos, y no hay más cajeras, y te pipi, bueno, tendrán que pagar el BPS, las máquinas que piensan. ¿Me entendés? Este, va a haber luchas por todo eso. Seguramente. Y los más cerrados de ellos van a resistir, pero los más perpicaces a la larga flojan. ¿Sabés por qué? Porque los robos no van a comprar. No consumen. No consumen, y si la gente no consume se les tranca todo. Este, es decir, va a haber luchas por la forma de repartir, ya hay. Claro, el que tiene mucho, está bien que repartan, pero lo de otro, lo de otro no. Claro. Se lo tienen que sacar medio aprepo, ¿viste? Nadie quiere pagar impuestos. Y bueno, esas son luchas que van a venir del futuro. acá y en todos lados. Así que, que el mundo perfecto no vaya a decir lo que, son mejoras sucesivas. pero las mejoras vienen porque hay gente que se rompe el alma. Solas no caen así. No es como una fruta que madura y cae. No, no, Las mejoras, como así fueron las ocho horas, y todos los derechos que se conquistaron, la abolición de la esclavitud, todo eso hubo, es porque gente que, que perdió. Y luchó. Y después esa dimensión comunitaria de la que hablaba, tiene este pequeño socialismo de que vos también hablás, ¿no? Esas construcciones más domésticas, donde uno puede palpar una vida más linda, ¿no? Sí, claro, claro. Claro. Este, pero bueno, este, mientras tanto tenemos una causa para vivir. el milagro de haber nacido, el único milagro de haber ido a la tierra, ¿por qué te tocó a vos? Haría cuarenta millones de probabilidades que naciera otro y te tocó a vos. Esta es una pregunta que no nos hacemos. Venimos de la nada y vamos a la nada. La aventura es este cacho de la vida. Por eso vale la pena de vivirlo a la tópica en gana. Es que, no nos damos cuenta que se está leyendo. Es una aventura que se termina. Los que tienen creencia en el mando, ya bueno, eso, está bien, yo lo respeto mucho. Pero en toda la media decían, a la gente le decían, la educaban, el que la vida era un baile de lágrimas. La vida que portó su bien para ir al paraíso. Porque la felicidad estaba con las fuerzas del paraíso. No. No comían asado ellos. La felicidad y la desgracia están acá. Todo. Está todo junto. Hola, hola, seguimos, seguimos acá, más adentro, la M740, ya en el último tramito del programa de hoy. ¿Qué cosa la Eugenio? ¿Qué escuchó? ¿Qué sintió? ¿Qué le pasó? Cuando entiende que le preguntás si tiene sueños, todavía, si tiene sueños no concretados, dice, ah, bueno, siempre soñamos más de lo que podemos concretar. Bueno, y, vos sabés que, yo, hacia el final, cuando habla de que había más de 40 millones de posibilidades de que naciera otro y nacimos nosotros, ¿no? Supongo que habla de los espermatozoides en el momento de la fecundación. Podríamos haber sido otro y somos el que somos. Y, bueno, y después dice, venimos a la nada y vamos a la nada. Pues sé que yo, cuando lo escuché ayer, escuché y anoté, venimos de ganar y vamos a ganar. No escuché nada sino ganar, como casi lo contrario. Bueno, pero lo tomé como una expresión de esperanza, pero bueno, dice, la aventura está en la vida en este tiempo breve que nos toca y en algún momento se jaba, que ser consciente de eso habrá cosas que no podremos concretar, siempre va a haber injusticia, lo bueno y lo malo mezclado, y bueno, contra la mirada esa de portarnos bien para ir al cielo y ser felices allá, dice, no, está todo acá, mezclado, lo bueno y lo malo. este, bueno, no sé, este, creo que tiene, que escucharlo al Pepe como, escuchar buena poesía, y en el buen sentido de la expresión, digo, cómo encuentra en los quilombos que nos toca, alguna forma de, alguna posibilidad de armonía, ¿no? Siempre va a haber problemas, y siempre vamos a poder encontrar un espacio de lucha, y vamos a tener algunos logros. Este, la verdad, no sé, me parece que sí, eh, lo que te decía antes, que tiene a su edad, una mirada, más realista, te diría, de la que nos sugiere, eh, a nosotros tener menos edad, ¿no? Por ahí, seguimos esperando grandes cambios absolutos, y él dice, no, no, está mezclado, siempre hay cosas que no vamos a, a, a poder realizar, pero se puede luchar, hay un lugar, y, y eso te da, felicidad. sí, a mí lo que, una de las cosas más me conmovió, es que dice, bueno, mientras tanto tenemos una causa para vivir, le dice así, le dice así al pasar, ¿viste? pero, pero lo expresa así con mucha fuerza, ¿no? ¿sabes que todo esto tiene como este rasgo poético del que hablás, me parece que está bueno, porque muchas veces la poesía es aquello que nos permite como, atravesar cosas que no pudiéramos tramitar desde la pura realidad, o desde el enunciado así brutal, y aparece la palabra, aparece la poesía como una tramitación un poco más bella, ¿no? que permite darle otro sentido al día a día, a la realidad, a lo cotidiano, ¿no? y dice, eso tiene como un, como un, creo que le dicen, vaspecho, una parte de atrás, que es esto, ¿no? la casa en la que él vive, los perros, ¿viste? la chacra, la gente que está con él, ¿no? muchas veces, este, uno piensa que, o me imaginaba yo que, no sé, por lo menos que iba a haber un policía, ¿viste? ahí, y, no, son compañeros, son compañeros comunes, ¿viste? que están ahí, que, y tienen como una casillita, sencillita, hecha, de madera ahí adelante, y usted, te preguntan, bueno, ya que viene, pero, son parecidos a él, ¿no? no hay aparatos, no, no hay estructura, no hay, este, como, así como, eh, un, una demostración de poder, una demostración de nada, y, ese es el otro, el otro, en otro lado, al reverso de esta dimensión poética, en la palabra, ese es el tipo que estuvo tantos años en cara, ese es el tipo que, que fue 12 años rehén de, de la dictadura, el tipo que tiene nuevo estilo en el cuerpo, el tipo que, está con su misma compañera de toda la vida, con Lucía Topolachi, el tipo que, que, que cuenta que, en la, estando preso, eh, casi que se volvió loco, ¿no? Que escuchaba hablar a las hormigas, escuchaba gritar a las hormigas, ¿no? Eh, es ese, ¿no? El que sobrevivió, el que salió, el que llegó a ser presidente también, el que, el que renunció a su banca de senador, porque, él podría haber seguido siendo senador, y él y sus compañeras renunciaron, porque sentían que, que la salud, que, ya el tiempo era, era para otro, y, dejaron los dos cargos, quedaron en manos de, de dos dirigentes jóvenes de su partido, y, y es ese tipo que, que todavía mete manos en, en la huerta, ¿no? Que todavía, que se ha metido en la cosecha, que todavía se ha metido en la tierra, ¿no? Entonces, realmente eso, uno ahí entiende de dónde sale la, la dimensión poética, ¿no? Sale de ese modo de vivir, de esa manera de vivir. Eh, muy afectivo, muy afectivo, nos tocó, nos tocó, nos puso la mano en el hombro, eh, cuando hablaba conmigo, me ponía, me apoyaba la mano en el brazo, eh, nos habló a cada uno, te regalamos un vino, y dijo, eh, ¿por qué se pusieron? Bueno, pero, se lo acepto, ¿no? Y, y otra dimensión interesante, eh, en todo, en todo este hablar, donde hablamos de, como decir, de cosas complejas, nunca dejó de reírse, se la pasó metiendo chistes, ¿no? Cuando nosotros llegamos, y, y caímos en la cuenta, que lo teníamos enfrente, que fue lo, lo fuerte que nos pasó, ¿no? Y es interesante, porque si uno, va a visitar a otros, eh, tipos que puedan mirar o respetar, tiene toda una paracernaria, que te va avisando, que lo que viene, es algo que es asimétrico, ¿no? Que de hecho, uno va a la Casa Rosada, deja el documento, la policía, los granaderos, lo que fuera, ¿no? y así pasa con muchos y muchas, ¿no? Dirigentes, incluso compañeros, compañeros, compañeros a donde van, ¿no? Toda una paracernaria. Acá nosotros, estábamos como con esa actitud, ¿no? Che, bueno, vamos a llegar a un esquema, y vos dirías, era chistoso, porque nosotros teníamos como esa necesidad, de confirmar, de que lo que íbamos a vivir, era algo aginético, importante, y los vecinos pasaban en bici, ¿viste? Pasaban con la bolsa, me compran, ¿no? La vida seguía igual ahí, no, no, no era algo raro que él viva ahí, ¿no? Así que cuando nos dimos cuenta, estábamos ahí, en ese lugar que muchas veces habíamos visto en videos, en películas, en documentales, y cuando nos dimos cuenta, porque era un espacio muy chiquitito en el que nos recibió, lo teníamos a centímetros, ¿no? Entonces, ahí aparece el susto, ¿no? Como el cagazo, de no meter la pata, de cómo vamos a llevar esto, y una de las cosas que quiero destacar, y nos hizo reír todo el tiempo, todo el tiempo nos hizo reír, y así, metía una tras otra, tal vez así que, como la entrevista está recortada, a veces parece que yo me río todo el tiempo, pero porque metía una tras otra, ¿no? Es como ese cuidado, y que nos sintiéramos cómodos, ¿no? Y metía todo el tiempo a un chiste, metía todo el tiempo a una broma, y la verdad que eso nos ayudaba un montón, ¿no? Dice Guille de Almagre, ahí escuché lo del peronismo, Radio Q viene con retraso, fue decir, el peronismo tiene pendiente su progreso autocrítica, y reconocimiento de su dimensión, Guille de Almagre. Y quiero destacar eso, ¿no? Esa manera de tratarlo. Y en un momento, empezamos a sentir que él también estaba cómodo que estuviéramos ahí, ¿no? Y nos sacaba el tema de charla a él ya después, ¿no? Y nosotros estábamos ahí, yo recuerdo en diferentes momentos que los cuatro que estábamos sentados alrededor, yo me lo aguantaba, pero varios de los que estaban ahí se emocionaron, ¿no? Porque eres gringles, ver a alguien tan grosso, pero tan sencillo, tan simple, ¿no? Yo recuerdo la manga de la camisa, así, acomodada, Sebastián decía, sí, mirá, tiene los pies hinchados, ¿no? Y Tamara decía, qué lindo que es, tiene como una canción de niño. La humanidad, la humanidad parecía con una potencia increíble y se morfaba a ese mito, a esa dimensión asimétrica. Y de verdad que fue una experiencia para todos, para los cuatro que la fuimos a vivir, fue una inflexión, ¿no? Y una sensación fue salir más creyente, desde lo humano, ¿no? En esta dimensión que él planteaba, que todo sucedía ahí, bueno, para nosotros, el estar ahí con él, encarnaba una situación que, de verdad, por la sencillez, por lo simple, por lo tan ligero de rótulo, de estructura, de fanfardia, de símbolos, ¿no? De cosas así, de cotillón, encarnaba algo parecido a lo divino, ¿no? Realmente uno sentía que estaba en una situación mágica, más parecida a lo divino que a lo terrenal. Ahora, encarnaba por alguien y esencialmente está encarnado en la realidad de su gente, ¿no? Un piso sencillo, los libros, había ido un resto de comida que había comido, ¿no? Los perros. Una cosa así interesante y que de verdad habla de que, bueno, de que compañeros como él seguimos venciendo, seguimos pudiendo decirle que no nos llevaron puestos, no nos morfaron y que ser quienes queremos ser, quienes deseamos ser, tiene una potencia infinita y esa potencia infinita nos lleva a esto, ¿no? A tener de nuestro lado a gente como el Pepe. Sí, lo que decís de su trato cercano, sencillo, que te tocaba, que se ve tan bien en que vos lo tuteas en toda la entrevista y no desentona, está perfecto. No sé si ponerle en una entrevista, suponete, Alberto Fernández, a Cristina, si lo tuteara así sonaría igual, ¿me entiendes? Con él vos lo tuteas y está perfecto. y quería repetir algo que dice cuando habla del peronismo que dijo tantas cosas, dice, tiene un valor de la gran puta, es como un refugio para la gente en los momentos que las papas que no. No es muy, no es de academia política esa definición, pero tiene un valor de la gran puta, la verdad que dicho por él me encantó. Sí, sí, para mí también. Sí, Eugenio, bueno, vamos, yo quiero cerrar con él. No sé si vos tenés alguna cosita más que decir para ir despidiéndonos ya. No, no tenía sí, cosas antas, creo que dice ahora, los hombres somos animales utópicos, gregarios, bueno, reitera, dice de otra forma cosas que ella dijo, pero las anoté porque me me impactaron. Ponelo de Borges, que está re bueno. Bueno, vos sabés que quiero contar ahí cómo fue, ya no, estábamos como en un éxtasis de ir avanzando en la confianza, en el clima que se vivió y los cuatro trabajábamos juntos porque por ahí yo era el Fasca de la Rota que era el que hablaba, pero la situación la construíamos todos los que estaban ahí, ¿no? Y en ese momento le digo yo, bueno, estoy que echando porque a nosotros nos cuesta irnos, ¿no? ya estaba, ¿no? Y entonces me mira, me mira así, nos mira todo y agarra un libro y con un regalo así final nos lee una dedicatoria que le habían hecho ese libro. Así que bueno, para cerrar el programa de hoy, gracias a todos y a todas los que nos escucharon, los que nos hacen el aguante como barrio adentro y tuvimos el privilegio de esta entrevista. Gracias a Uge por estar acá, por bancar. Gracias especialmente a Diana, a Tamara, a Sebastián que han puesto el corazón. También a Willy que ha sido el enlace de Uruguay que laburó un montón. Y bueno, gracias a todos por habernos dado el motivo y la excusa para cumplir sueños, para estar al aire, para seguir intentando. Gracias a Uge. Gracias a Diego. Bueno, nos seguimos entonces con este último audio del Pepe y nos vemos el jueves que viene. Abrazo grande a todos, si a todas. Dijo Borges, el libro es el más asombroso de los inventos humanos. Los demás son extensiones de su cuerpo. el microscopio y el telescopio son extensiones de su vista. El teléfono es la extensión de su voz. El arado y la espada son la extensión de su brazo. pero el libro es otra cosa que es una extensión de la memoria y de la imaginación. esta es una frase de Borges interesante. Ahora con el teletrabajo la gente con la civilización digital no lee más, pero o lee poco. Pero bueno, vale la pena leer. Gracias, Pepe. Tengo que recibirnos. Sepan el libro y hagan leer a los chiquilines. Venta, venta. Porque ejercita la imaginación. El hermano provinciano vayan y vino por vos soy astilla de... 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 Gracias.